El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, un día para informar y sensibilizar sobre esta enfermedad. Las asociaciones recomiendan la autoexperación, pero ¿lo harán los extremeños? No, la autoexperación nunca la he realizado, sí que he visto a lo mejor formas de hacerlo, lo que ves en internet, vídeos y demás, pero como lo hago con ellos normalmente no la he hecho nunca, pero sí que digo que sería bueno saber mejor cómo hacerlo, claro, que nos enseñaran sobre todo. Sí me la he hecho, la exploración sí me la he hecho. Sí, sí, yo me hago una autoexploración muchas veces por la noche, me tomo en la cama y me voy tocando, me voy palpando mi pecho, las areolas, todo. Y si me noto algo raro voy, si no pues de un año para otro nada más. Sí, a veces pues sí me da por si acaso voy a ver y tal y muchas veces no ha habido casos de que me encuentre algún bultino y tal que pueda ser preocupante. Sí me las hago las autoexperaciones, sí. Yo todos los años me hago mis revisiones de pecho, me hago mis etología, me sacan sangre también mis análisis y mi ecografía vaginal, todos los años, eso todos los años. No me las hago, pero me parece bien que la gente se lo haga y tal porque es muy importante. Es más, yo he pensado muchas veces en hacérmela, pero nunca he dado ese momento de decir venga voy a contactar con la cita y tal y voy a hacerlo, pero me parece muy importante. Normalmente pues me hago los ames regularmente porque yo sí que voy al ginecólogo y cada seis meses por un problema que yo tengo pues sí que voy y me suelen explorar y demás. Pues no, no me las han mandado todavía, no me las han, estoy esperando a que me manden revisiones por el centro de salud, especialidades y no me las han mandado todavía. Las revisiones hay que hacérselas hasta la edad correspondiente, hay que hacérselas a todas las mujeres. Yo me las hice hasta los 69. Aunque el cáncer de mama lo sufren sobre todo las mujeres, también los hombres pueden padecerlo. ¿Ellos conocen esta información? No, no conocía yo que los hombres necesitaban esa, vamos, que tendrían ese problema. También es bueno que si sienten algún síntoma o algo que también tomen la decisión de hacer una revisión. No sabía que los hombres no podían padecer, me lo imagino, vamos, es lógico, pero no conozco ningún caso. La verdad es que no sabía y es importante que me lo digas para yo tenerlo en cuenta y poder a partir de ahora llevarlo a cabo, este procedimiento. ¿Los extremeños ven útiles y necesarias estas revisiones? Es necesaria y es recomendable. Pues sí, la veo muy necesaria. Hombre, claro que es necesario, solamente las mujeres. Los hombres también padecen porque conozco yo compañeros míos que la han padecido, pero sobre todo las mujeres es necesario y obligatorio. Y por el bien de todas lo que recomiendo es que se hagan una revisión antes que le pueda tener algún problemita. Sí, por supuesto. Yo creo que muchos de los cánceres se detectarían antes, mucho antes y no iría mucho más como van algunos. Sí veo muy necesario que se vayan haciendo revisiones anuales, mensuales y cuando se estime oportuno del cáncer de mama. Claro, por supuesto que son necesarias y creo que son muy importantes a la hora de tener todos los años una previsión en cuanto a esta enfermedad. Pues sí, muy necesario hoy en día con tantos cánceres de mama como hay, pues sí lo veo muy necesario. Sí, claro. Por supuesto, porque es que a día de hoy es una de las cosas más importantes que nos tenemos que hacer nosotras y que tenemos que ir a que nos hagan revisiones porque es que hay muchísimos cáncer y tenemos que ir evitándolo cuanto antes lo detectemos, pues mejor.